. Creo que estábamos en el debe, pero bueno, tampoco hay que creérselo ahora. Sí fue importante salir de esta serie de malas rachas, pero bueno, ya no hay tiempo de festejar, ya que pensar en recuperarnos lo más rápido posible, porque el sábado tenemos un gran rival enfrente. Estaba complicadísimo de entrarle, pero bueno, creo que también la virtud de nuestros jugadores hacen que ellos se terminen con 10. Así que bueno, contento de regalar este triunfo a la gente, y a la familia de todos los compañeros. Estamos con esa racha que nos equivocamos y nos hacen los goles. Así que bueno, sirve, sirve aprender, sirve mejorar siempre. Así que bueno, para no volver a cometer esos errores. Pero bueno, por cierto, el equipo demostró rebeldía, dado actitud, y salió a buscar siempre los tres puntos, que es lo más importante.